muy buenas que a todos bienvenidos a mi canal en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el token de shiba bueno pues hoy tenemos nuevas noticias acerca de shibarium noticias positivas acerca de ese rendimiento que se espera del proyecto más importante del ecosistema que es el proyecto de shibarium tenemos nuevos datos tras el relanzamiento realizado en el día de ayer bueno pues actualmente está cotizando el token de shiba en un más 2% a pesar de que hemos tenido unas últimas velas de color rojo velas negativas correspondientes a salidas de volumen pero hay que decir que el precio se había impulsado hacia la marca de los 770 justamente pues durante la noche bueno más bien la tarde del día de ayer y hoy pues habíamos empezado en un punto un poco más favorable aunque ahora mismo como digo la liquidación es incesante a pesar de que estamos en una recuperación del 2% hay que decir que ahora mismo el precio del token de shiba en dólares se encuentra en los 811 y en euros en los 748 ahora mismo el token de shiba aún necesitaría bastante fuerza aunque como digo que con el proyecto de shibarium deberíamos de recibir la atención necesaria para poder aumentar el valor del token y además con las quemas que se tendrían que estar realizándose gracias al lanzamiento o el relanzamiento del proyecto de shibarium volumen en las últimas 24 horas pues hemos visto la verdad que muy muy buena entrada de volumen justamente en estas velas que además fijaros cómo se impulsó el precio después hubo salidas pero como digo la verdad que las últimas 24 horas hemos tenido más entrada que salida aunque sí que verdad que aquí vemos más concentración de velas de color rojo pero fijaros en la amplitud de dichas velas no no corresponde ni siquiera con toda esta vela de aquí con esta sola vela realmente hemos tenido muy buena entrada aunque ahora mismo como digo seguimos bastante bastante neutrales no aún no sabemos cuál va a ser la tendencia porque en los últimos días hemos estado lateralizando en valores muy cercanos así que nada chicos antes de arrancar como siempre os voy a recomendar beat babo ya que está regalando 10 euros por la cara 10 euros simplemente por registrarte y verificar tus datos beat babo es un intercambio holandés con sede en amsterdam regulado y seguro y como te comentaba antes este mes está de promoción y te regala 10 euros solamente por registrarte y verificar tus datos así que bajo la descripción de este vídeo te voy a estar dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual te voy a estar explicando paso a paso como conseguir este bono de 10 euros y además se puede depositar mediante paypal existen más de 196 criptomonedas para comprar dentro de bit babo así que no perdáis el bono que es totalmente gratuito fijaros tenemos aquí muy buenas noticias acerca del proyecto de shibarium tenemos un registro de 4 de 430 casi medio millón de transacciones que ya se han sucedido dentro de la cadena de bloques de shibarium esa esa solución a la cadena de bloques de cerium es que la capa 2 o el escalado 2 vale ya que tenemos ciento y un ciento y un mil por cientos a perdón ciento y un mil carteras nuevas que han sido integradas dentro de shibarium dice lo que impulsa las innovaciones mientras que el precio de shiba apunta hacia los 1500 ahora mismo estamos lejos de decir que el precio va a estar en los 1500 ahora le faltaría bastante por aumentar para llegar a ese precio y nos dice que el desarrollador principal satoshi kusama anunció el inminente lanzamiento del token rapid bound vale el token de gas oficial de shibarium este se va a ser el token oficial para el gas de las tarifas que es el rapid bound nos dice que la función de verificación de contratos e inteligentes y la renuncia del contrato bounce implementará pronto mientras que si va su app en intercambio descentralizado shiba inu migrará a shibarium así que bueno pues tenemos muy buenas noticias sobre todo acerca de esos datos que se han conseguido después de relanzamiento del proyecto de shibarium en cuanto a transacciones casi casi medio millón y más de 100 mil billeteras que han sido integradas gracias al proyecto de shibarium y nos dice que el desarrollo se produce poco después de que los informes indicarán que los entusiastas de shiba inu habían apostado la friurera de 19 casi 20 millones de tokens bone vale estamos hablando de casi bueno casi no más de 20 más de 20 millones de dólares vale ahora mismo está cotizando el token bone a un dólar 30 aproximadamente pues darás cuenta de que son más de 20 millones que han sido bloqueados dentro de shibarium dice amplificando su importancia como actor importante dentro del panorama de shibarium lógicamente es importante porque vamos va a ser el proyecto o el token que va a servir como gas para las tarifas dentro de shibarium así que es totalmente necesario es imprescindible para que funcione el ecosistema luego dice en la actualidad las métricas de shibarium también dice mucho dice la cadena bloques ya ha procesado casi 400 mil transacciones y admite 70 mil carteras interactivas con la ayuda de los desarrolladores de poligon matic para escalar dice shibarium parece estar bien posicionado para hacer realidad sus ambiciosos planes así que ahora mismo lo que necesitamos es que los propios intercambios integren en la cadena de bloques de shibarium de acuerdo a que ahora mismo los intercambios no la están integrando falta que los propios intercambios integren shibarium para que la gente pueda realizar transacciones también con shibarium y si tenemos esa integración pues allá va a ser una locura porque vamos a estar procesando transacciones a lo loco y eso va a ayudar al token de shiba aumentar de valor gracias a las quemas y al token bone también por la importancia que va a tener para su utilización así que estamos a la espera de ver qué es lo que pasa con el proyecto de shibarium pero por ahora vemos que hay buenas señales buenas noticias aunque sí que es verdad que el precio no se ha movido mucho después del relanzamiento pero tenemos la esperanza de que el precio mejore de forma considerable en el futuro así que nada chicos pero hasta el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo